Slow Philosophy Hablar de Slow Philosophy es hacerlo de un grupo de jóvenes comprometidos con el aprovechamiento de los recursos naturales. Esta empresa granadina, ubicada en la localidad de Orce, desarrolla proyectos agrotec en zonas rurales abandonadas para dinamizar su economía. Precisamente en esta zona del altiplano, produce la Zafrán del Oasis, la marca comercial de este condimento. La empresa se fundó en el año 2015. Mi familia tenía fincas que no se utilizaban, no se hacía nada desde hace muchos años. Y dije, vamos a hacer algún proyecto. Y a raíz de aquello empezó el proyecto de Slow Philosophy, buscando qué hacer y qué no hacer en fincas que estuvieran abandonadas, entre comillas. Y de ahí nació un poco todo, y poco a poco ha ido avanzando hasta la fecha de hoy. Hoy el mercado internacional supone el 60% de su facturación. Con el apoyo fundamental de Extenda, se lanzaron a vender sus productos en Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes y los países nórdicos. Sí, yo creo que la marca de Andalucía nos ha apoyado mucho por el hecho de que, bueno, como cualquier producto agro, reaccionado con comida español, tiene mucho tirón internacionalmente. Y además por estar en el sur de España, en el azafrán, en este caso, se valora mucho porque, digamos, las raíces del mundo árabe aquí, el Al-Andalus, etc., pues está muy arraigado. Sus planes de futuro pasan por crear, junto con 15 agricultores asociados al proyecto, una cooperativa y la denominación de origen azafrán de Andalucía. Estar nominada a los Premios ALAS en la categoría de Iniciación a la Exportación supone para la empresa un reconocimiento a años de esfuerzo. Que nos hayan nominado a los Premios ALAS, pues la verdad que es un reconocimiento gusta, ¿no? Porque después de cinco años que llevamos trabajando, pues la verdad que es como un sello ahí al final del camino, que no significa que sea el final, pero te da fuerza para decir, oye, lo estamos haciendo bien y hay que seguir en esa línea. Gracias.